Así es gente, hace un instante Gareca acaba de ponerse en contacto con Juan Reynoso y acordaron que se va a reincorporar a la selección peruana, así es gente, tal como lo escuchan, Gareca llegó aquí a Lima, llegó otra vez para acordar un tema personal, pero se puso en contacto rápidamente gracias a pedido de Juan Reynoso, quien pidió a la federación contactarse nuevamente con el Tigre y acordar una reunión, cosa que ya se dio hace un instante y que pues acordaron que tendrían una nueva oferta, una nueva conversación para llegar a un acuerdo y volver a la selección. A la selección, a la federación peruana, así es, va a volver a Perú oficialmente, no solamente a ver, sino que ya quedarse con la federación, cracks, así es tal como lo escuchan, el retorno del Tigre está muy cerca nuevamente, vino aquí a Perú y pues se va a quedar en Perú, ya no va a volver a Argentina porque acordaron una reunión, así que gente, a continuación les explico todo lo que pasó y que el Tigre volverá con la federación, pero no van a votar a Reynoso, muchos van a pensar que Reynoso está afuera, no, no votarán a Reynoso, sino que trabajarán en conjunto, pero al mando ambos, al mando ambos, ya saben que Gareca tiene mucha experiencia y más aún experiencia como entrenador y mucha más experiencia como entrenador de la selección peruana, cosa que también podría aportar mucho a Reynoso y ambos trabajarán en conjunto, cosa que esto incluso pasó anteriormente con otras selecciones que de la nada no tuvieron entrenador, pero después uno volvió y pues que siempre trabajaron en conjunto, casos parecidos que esta vez va a suceder con la selección peruana, gente. Así es que muchas personas incluso ya se enteraron de esta noticia y pues están muy contentos, hinchas de la selección, hinchas de Gareca y toda esa gente que está muy contenta por el retorno del Tigre, gente. Así que a continuación les explico toda la información. Gareca vuelve con la selección. Como pueden ver, gente, esta información que viene del Ibero, en las últimas horas Ricardo Gareca llegó a nuestro país de imprevisto y sorprendió a muchas personas e hinchas que no esperaban su retorno después de volver a Argentina tras la no renovación. Así es, aquí nos menciona toda la información sobre el retorno del Tigre que volvió y se va a quedar, gente. Así es, volvió para quedarse gracias a Reynoso. Muchos decían anteriormente que Reynoso vino y no haría nada bueno por la selección ni nada de eso, pero al parecer Reynoso sabe que muchas personas quieren a Gareca y que Gareca incluso podría ser de mucha ayuda en situaciones que, por ejemplo, no les favorecería al comando técnico de Reynoso, ya que si nos ponemos como un ejemplo, imagínense que no le va bien en los primeros partidos y que la gente se vuelva en contra de Reynoso, que no está haciendo bien el trabajo y todo ello, Gareca siempre va a estar ahí para aportar también su conocimiento y todo ello en los partidos que se vienen, ya que se vienen amistosos, el partido de las eliminatorias que ya se van a venir incluso y muchos otros partidos más. El Tigre, quien de inmediato llamó la atención de muchas personas, incluido de la prensa, se pronunció a un medio deportivo donde expresó su retorno por un tema personal, pero lo sorprendente es que también confesó sus ganas de volver con la Federación Peruana de Fútbol. Gente, como pueden ver aquí esta información, debido a la reunión que tendría ya acordada con Juan Reynoso para incorporarse nuevamente a la selección peruana. Así es, esta noticia bomba del día de hoy sobre el retorno del Tigre, el retorno acordado, no un retorno que aún no está con conversación ni nada de eso, sino que ya acordado, gracias a Reynoso, a la Federación y todo ello que se pusieron de acuerdo para lograr la renovación de Gareca, una renovación muy importante para el fútbol peruano, ya que aquí también a continuación les voy a explicar todo lo que va a tratar esta renovación. La reunión entre Gareca y Reynoso ya está acordada, puesto que este regreso a Lima sirvió también para conversar sobre el retorno del Tigre, gracias a pedido del actual técnico, quien también tiene ganas de trabajar junto al anterior técnico de la selección peruana. Aquí nos menciona claramente el actual, o sea, Reynoso, junto al anterior, que en este caso sería Gareca, ya que tiene las ganas, tiene la intención de también trabajar juntos, trabajar en conjunto, que esto sería muy importante, ya que muchos piensan incluso sobre la noticia de que, entonces, si llega Gareca, el Reynoso se va o el Reynoso se queda, pues Gareca no tiene nada que hacer aquí, y no gente, ya que esto incluso sucedió antes ya con otras selecciones mundiales de otras federaciones y que a continuación también hay que explicar con qué selección ya pasó, donde incluso llegaron a comandar dos técnicos, claro que uno como un técnico principal y el otro como un técnico ayudante, se podría decir así, o secundario o algo así, como por ejemplo, para estar ambos al mando de la selección peruana y ya saben que ambos incluso aportar por el bien de la selección. Gareca regresa a Lima para reunirse con Juan Reynoso y conversar sobre un posible retorno del Tigre a la federación peruana y trabajar juntos, así es, trabajar juntos en la federación. De inmediato esta noticia se compartió mucho por parte del hinchado peruana, quienes expresaron sus ganas de la renovación de Gareca para trabajar junto a Reynoso en un nuevo proyecto, donde ambos aportarían mucho a la federación peruana para lograr el bien de la selección. Así es, ya se expresaron muchos hinchas de la federación, muchos hinchas que estaban a favor de Gareca y que pues se pusieron muy tristes en el momento que supo que Gareca ya no continuaría de la no renovación, muchos se pusieron tristes, pero ahora se expresaron y están de acuerdo, expresaron sus ganas de que Gareca sí vuelva a la federación y que pues puedan trabajar juntos, en conjunto, ya que incluso muchos también ya están apoyando a Reynoso, cosa que antes estaban en contra, ya que antes decían que Reynoso no debe venir, que Reynoso no le funcionará para la selección, no funcionará y pues que no tendrán una buena estrategia para el juego y que pues no servirá. Es por ese motivo que muchos se decían así, cosas parecidas, pero ahora incluso están a favor de Gareca, a favor de Reynoso y que están a favor de la selección peruana para que puedan trabajar juntos, en conjunto y pues lograr el bien, lograr por ejemplo clasificar al próximo Mundial de forma directa, lograr ganar los partidos que se le vienen de las próximas Copas Américas y todo ese proceso gente. Así que aquí también nos menciona una información muy importante donde habla sobre las elecciones, incluso esto ya pasó anteriormente y que incluso ahora va a volver a suceder. Gareca afirmó estar a favor de la renovación y volver con la selección peruana, puesto que ya tiene conocimiento que aportar para el bien del club peruano y mejorar la reestructuración que ya tenía pensado, así que se pronunciará en unos días para confirmar el retorno oficial, además de mencionar que ya se dieron casos con selecciones donde el entrenador decide regresar al mando y este sería una de muchas parecidas. Así es gente, este sería un caso muy parecido con otras selecciones donde también el técnico decide volver, ya que muchos incluso se pusieron, tuvieron la opinión de que en ese entonces de que Gareca ya no renovó, muchos decían que ya no va a volver nunca, pero recordemos que Gareca en la conferencia de prensa afirmó que incluso podría volver, ya que tenía muchas metas que quería lograr aún con la selección, muchas metas, muchos objetivos, tenía eso que quería lograr un título, eso que le dejó unas ganas de ganar un título con la selección que no logró, la hinchada peruana y todo ello que lo apoyaba y por ello puede volver, ya que incluso Gareca afirmó eso en la conferencia de prensa, eso que quería ganar un título, que la selección, la federación, los hinchas lo apoyan y que José le está muy agradecido y que pues está muy contento incluso de poder posiblemente después volver y esto a continuación se va a dar, gente. Así que gente, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes al respecto, si creen que Gareca debería volver a la selección o si creen que solamente basta con Reynoso y nada más. Además recordemos que Gareca ya tiene un buen conocimiento del fútbol peruano y pues trabajar juntos, conjunto con Reynoso y Gareca podría ser una buena idea. Así que ya saben, cracks, recuerden que me ayudé muchísimo dándole like al video, compartiéndolo, además recuerden que también subí un video anteriormente hablando sobre la clasificación directa de Melgar a la final de la Copa Sudamericana, ya que por la descalificación de Independiente del Valle, por un problema de inscribir un jugador tarde y todo ello, la FIFA decidió, la FIFA y la Comebol decidió retirarlos de la competición, gente. Así que ya saben, nos vemos en un próximo video, recuerden darle like, 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 like al video y compartirlo con sus amigos para que puedan ver esta noticia y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún próximo video. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós, gente. Chau, chau.